Episodio 29 Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast SEO para Bloggers. Soy Borja Girón de borjagirón.com y vamos a ver qué es el Not Provided y cómo solucionar este problema que nos encontramos todos los que tenemos un blog y queremos analizar el tráfico, de dónde vienen las visitas, a través de qué palabras vienen las visitas. Pero, como os digo, antes de continuar, os voy a hablar sobre el patrocinador del podcast, la plataforma MailRelay, que ya la conocéis todos, espero que la estéis usando, porque ofrece una cuenta gratuita para Bloggers, de marca personal con hasta 600.000 envíos mensuales y la cuenta ofrece una capacidad de 120.000 suscriptores. Como os digo, ya sabéis todos que uso yo la plataforma frecuentemente y pues puedes entrar ahora mismo en MailRelay.com para contactar con ellos y darte de alta para utilizarla a autorrespondedores, enviar e-mails a todos tus contactos, etc. Entra ahora en MailRelay.com y da de alta tu cuenta de forma completamente gratuita. Bueno, si aún no tenéis, si aún no habéis entrado en BorjaGiron.com barra libros, entrad ahora, podéis descargaros algunos de los libros completamente gratis y el libro SEO avanzado para Bloggers, que es la continuación de mi libro SEO básico para Bloggers, está a punto de salir. El 11 de agosto sale, no seas el último en apuntarte para recibir el 50% de descuento. Va a salir a 9,99 y hasta el 11 de agosto va a estar disponible por 4,99, 50% de descuento. No pierdas la oportunidad porque el libro es una pasada, en serio. Me ha llevado muchísimo tiempo, he plasmado todo el conocimiento de una forma fácil, todo paso a paso te va a ayudar muy, 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 mucho, muchísimo para conseguir aumentar tu visibilidad, conseguir más tráfico, conseguir más visitas y salir en mejores posiciones de Google. Además, es que aparecen muchísimos expertos hablando sobre el tema, sobre cada uno de los, en cada uno de los capítulos que te ayudarán a entender todo, verás todo paso a paso con ejemplos. Vamos, que es una pasada, en serio. Merece la pena muchísimo. Además, podéis entrar, una vez que lo compréis, en el grupo privado de Facebook que he creado para todos los bloggers que estén optimizando su blog y podéis intercambiar experiencias, podéis hacerme preguntas. Así que está muy bien, empieza ya a haber gente y os recomiendo que, que eso, que compréis alguno de los libros SEO avanzado para bloggers o SEO básico para bloggers que es tan genial y, bueno, no es porque sean míos, pero es que, en serio, os ayudarán muchísimo. Voy a leer un par de comentarios que habéis dejado en iTunes, en el podcast SEO para bloggers, como sabéis. Bueno, JR10C dice, los consejos y trucos que da sobre SEO vienen muy bien para conseguir más visitas. Estoy aplicando todo poco a poco, lo recomiendo. Bueno, muchísimas gracias JR, espero seguir así, espero seguir ayudando. Como sabéis, en borjagiron.com dejo muchísimos artículos y, nada, espero que os ayuden, que consigáis muchas más visitas. Muchos me lo estáis diciendo, que ya estáis aplicando todo y estáis notando toda esa mejoría. Así que, bueno, me alegro muchísimo y gracias por estar ahí. Y luego AB87, he escuchado todos los episodios y Borja explica genial cómo mejorar los blogs para conseguir más visitas. Muchas gracias por el contenido. Bueno, AB, quien seas, no sé cómo te llamas, pero muchísimas gracias. El título que pone es excelente. Así que, bueno, pues gracias de nuevo. Os animo a que dejéis una reseña que las leeré en los próximos episodios, ¿vale? En iTunes, sobre todo en iVoox, también empezaré a leer más adelante, ¿vale? Así que animaros. Y, bueno, si me seguís en Twitter, ya sabéis que hago Periscopes todos los miércoles a las 7 resolviendo dudas. Entráis, podéis seguirme y lo vais viendo, ¿vale? Bueno, y ahora sí, venga, vamos a entrar rapidito en materia, que es veranito. Y vamos a hacer esto lo más ligero posible. Las soluciones y qué es el Not Provider, cómo solucionarlo. Bueno, hace unos años Google decidió no facilitar las palabras clave con las que llegaba el tráfico a través del SEO en Google Analytics, ¿vale? Esto lo hizo más que nada para intentar favorecer el tráfico de pago, para que la gente comprara anuncios, para que saliera en los resultados de Google. Y de esta forma, pues, según ellos, en realidad lo que dijeron era que era un poco por la privacidad. Pero, claro, estos datos lo estaban dando antes y son datos casi públicos. Así que, bueno, ellos lo decidieron bloquear, así que hay que intentar buscar una solución para saber qué palabras está usando la gente para encontrar tus artículos. Herramientas como Systrix o SendRush solucionan este problema del Not Provider y lo añaden en las propias herramientas todas estas palabras por las que te llega el tráfico. Para analizar exactamente cuáles están mejor posicionadas, cuáles son las palabras que usa la gente para buscarte, etc. Y esto, pues, obviamente te ayuda muchísimo a entender qué es lo que más gusta, qué es lo que más interesa, qué es lo que mejor tienes optimizado. Pero hay un pequeño truco utilizando la propia herramienta de Google Search Console combinada con Google Analytics. Así que, bueno, entráis ahora mismo en Google Analytics. Si no tenéis la cuenta, tenéis que crearla para analizar todos estos datos. Y en la parte de adquisición y luego en optimización en buscadores y, por último, en consultas, ahí te aparece la opción de configurar el uso compartido de los datos de Search Console. Necesitáis, obviamente, tener también acceso a Search Console, que es la herramienta perfecta para analizar vuestra evolución SEO. Y ahí, al hacer clic, solo tienes que bajar un poquito y, al final, tienes que seleccionar Search Console. Por último, haces clic en editar y se abre, pues, eso, la herramienta Search Console de Google. Ahí ya tienes que elegir la URL que corresponda, que obviamente tienes que tener antes activada, y guardas. Si no tienes dado de alta tu blog ahí, tu URL, pues, tendrías que añadir un sitio a Search Console. Durante un par de días no te saldrán los datos, ya que tienes que ir recopilándolo todo, pero a partir de dos o tres días ya empezarás a ir viendo los resultados. Esta información es súper útil a la hora de analizar las palabras clave que te posicionan en los resultados de Google. Con esto puedes ver que le está interesando exactamente a las personas. Además, verás la posición media, los clics, las impresiones y el CTR, es decir, el click-through rate, el porcentaje de clics que hace la gente cada vez que ve una impresión, que sale la página, que sale tu artículo, tu página en los resultados y la gente que hace clic en ellos. Pues nada, con este truquito puedes conseguir ver las palabras clave con las que te está buscando la gente y solucionas este llamado Not Provided, que es lo que me enseña Google cuando no tienes configurado esto. Pues nada, así, sencillito, rápido, espero que os ayude, espero que lo configuréis. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me mandáis un email a info.borjagirón.com o comentáis cualquiera de los artículos y os intento ayudar en borjagirón.com Pues nada, muchísimas gracias, seguid disfrutando del calorcito y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!